Explico que básicamente se hace mención en el acta de entrega-recepción la parte de la estructura orgánica que tiene Presidencia, la parte de los recursos humanos y personal, archivos que básicamente aquí la licenciada Rosy Flores ha comentado un poco a más detalle el tema de lo que contienen las carpetas que ella ha tenido bajo su uso y resguardo. Es fundamentalmente lo que contempla el acta de entrega-recepción y desde luego estamos aquí colocando la firma de quien entrega, Carlos Navarrete Ruiz, recibe a Agustín Basave y como testigos estamos solicitando de parte de... Colocamos como testigos de parte de Carlos Navarrete a Mauricio Mejía quien fungía como subsecretario particular y a la licenciada Rosy María Flores quien funge como jefa de la oficina de la presidencia. Presidente, muy bien Presidente.